Vamos a ver, fusil de 2 kg de masa, hablando del servicio militar obligatorio para los chavales entre 16 y 18 años que no estudian A ver yo, servicio... Sí, sí, retroceso, sí, la mili también sería un retroceso No, yo me hice objetor de conciencia, porque yo no entiendo que para resolver un problema hay que coger un arma, de ninguna manera Que hay gente que lo cree, me parece perfecto, que tú vienes con un arma, yo me protejo, pero yo nunca te voy a atacar Jamás, nunca O sea, yo no me voy a proteger atacándote Otro se va al ejército y gana, yo qué sé, tenía un primo, ganaba, en aquella época, pues ganaba 700.000 pesetas Yo era de 4.000 euros al meca, entonces era todavía más que ahora Yo no, en fin Vamos a fomentar las armas Dispare una bala de 15 gramos O sea que tenemos Con velocidad de 1.000 metros por segundo Y yo... Ahí se ha leído la perola, ¿eh? 1.000 metros por segundo, una burrada Pero bueno ¿Hace dónde se mueve y con qué rápido? Entonces, este ejercicio anterior, pero al revés Al principio están juntos La bala está en la recámara Y cuando la dispara, la bala se mueve para adelante y la pistola para atrás O la escopeta, o lo que sea, el fusil Meteros en YouTube Y veréis cienes y cienes de vídeos Como la gente no... parece que no, pero claro La bala es chica, pero como sale con tanta velocidad hay retroceso Entonces tienes que estar preparado Entonces La velocidad inicial ¿Cómo ponéis? Velocidad inicial Del fusil 0 Velocidad inicial de la bala 0 Y el dato que me dan Es la velocidad final de la bala ¿Ok? Entonces al principio están los dos juntos Tengo un sistema de 2,015 de masa Por esto es La velocidad que es 0 Y a mí me gusta ponerlo así Me gusta poner la fórmula Masa del fusil por velocidad inicial del fusil Más masa de la bala por velocidad inicial de la bala Igual a masa del fusil por velocidad final del fusil Más masa de la bala por velocidad final de la bala Entonces La masa del fusil es 2000 Digo 2002 Por 0 Más 0,015 por 0 Igual a la masa del fusil 2 por la velocidad del fusil Que es lo que hay que calcular Más la masa de la bala Por la velocidad de la bala Entonces la bala va a salir para un lado Y el fusil justo para el otro ¿Vale? ¿Y hacia la velocidad del fusil? Sí Dice hacia dónde se mueve Y con qué rapidez No dice ni de qué Supongo que será el fusil El fusil va para atrás Al lado contrario de la bala Por cierto ¿Qué hace la oveja? Menos 7,5 metros por segundo Pues yo te digo que es una exageración O sea Si se va 7,5 metros por segundo Son Son 27 kilómetros hora O sea 27 kilómetros hora no aguanta tú Te destroza Yo creo que sale con menos velocidad Pero bueno Salga en el sentido contrario ¿Vale? Sí Ahora lo vamos a buscar Esta es una parte Es que el mismo Son dos ejercicios en uno Y ahora tú tienes la bala Que viene Vamos a suponer que no baja su velocidad Y Y choca sobre un objeto ¿Vale? Dice se incrusta en un bloque de madera De 0,5 kilómetros Que estaba en reposo Claro Este es el estado inicial Y este es el estado final La bala Dentro de Del De esto Del bloque Entonces Tengo La velocidad inicial de la bala Que es 1000 metros por segundo La velocidad inicial del bloque Voy a ponerle M de madera Que es 0 ¿Vale? Las masas las tengo La masa del bloque ¿Cuánto es? 0,5 kilogramos La masa de la madera 0,5 kilogramos Y al final Tengo la velocidad Total Que esto es como Lo de Spiderman Se quedan los dos juntos Y la masa total Que sería 0,5 0,515 Se mantiene La cantidad de movimiento De la bala Es la masa 0,015 Por 1000 Más la cantidad de movimiento Del bloque Es que es 0 La suma de las dos Cantidad de movimiento De la bala inicial Más la cantidad de movimiento Del bloque inicial Es igual Cantidad de movimiento De los dos O sea La suma de las dos masas Por la velocidad Del conjunto ¿Vale? Esto lo he puesto Del tirón La suma de los dos Porque se quedan juntos Igual que Spiderman Antes Con el duende 29,3 O nada Venga Palo inclinado